Es la primera ocasión que bajo la tutela del nuevo ministro de Relaciones Laborales, representantes del sector privado se sientan en la mesa de diálogo. Nos preparan varios puntos, uno de ellos fue la reestructura y el fortalecimiento del Ministerio de Relaciones Laborales. De añadidura, se palparon criterios respecto a la política salarial, el denominado salario digno, por ejemplo. El sector privado tiene clara la película sobre el mecanismo para concretarlo. El concepto primordial es, hay que atar el tema salarial al tema productividad, porque no podemos poner en riesgo de ninguna manera a ningún tipo de emprendimiento. La explicación se es complicada por el diagnóstico que se tiene del sector ciudadano. No queremos una de las especulaciones, solamente una consideración. Todos los sectores económicos deben entrar en una depresión o una regresión. El sector comercial, el sector industrial, el sector agrícola, todos. Si conozco de coincidencias hay discrepancias, siempre. Y dentro de esas circunstancias, mire usted que para nosotros, la diferencia de siempre, ni cada vez en el 100% piensa de la misma manera, siempre hay un 1% que piensa de manera diferente. Es una fase de diálogo que la cartera de relaciones laborales, reentendrá terminarla en dos meses. Este jueves se realizará un tercer diálogo con sectores que representan a los trabajadores.